Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al sistema Mining Capital Coin, un sistema que nos asegura beneficios de forma pasiva, sin hacer absolutamente nada, diversos paquetes donde podemos realizar una inversión dependiendo del capital que nosotros tengamos y evidentemente todos los meses vamos a obtener beneficios. ¿Beneficios en dónde? Pues como bien dice el título Mining Capital Coin, ya os puede intuir que directamente lo va a obtener con la criptomoneda, con la minería en la nube, con la minería concretamente en el Bitcoin o en alguna criptomoneda en concreto, bueno con la minería digital de monedas como siempre muchos sistemas como este tipo de proyectos que inculcan ciertas empresas, pues siempre nos orientan, acerca también del forex, del mundo del trading y nos inculcan rentabilidades fijas, que nosotros siempre estamos indicando en este canal que cualquier rentabilidad fija que te otorga una inversión real es totalmente engañosa y falsa. ¿Por qué? Porque nadie puede saber lo que puede pasar en un activo en forex dentro de unas horas y menos una plataforma de estas magnitudes. Si no lo puede certificar un trader experto que lleva años y años con una estrategia concreta, cómo te lo va a certificar un algoritmo totalmente automático. Evidentemente en el mundo del trading nadie te puede certificar eso y menos cualquier herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos inculcan la minería digital, la minería en la nube, un sistema que también, la metodología de inversión que también está muy en auge a día de hoy y evidentemente pues existen muchísimos sistemas. Y aquí vamos a desvelar un poco Mining Capital Coin. Un sistema que vamos a desvelarlo en profundidad, vamos a luego hacer un ejemplo de si invirtiésemos en esta plataforma, ¿qué ocurriría? Bien, vamos a explicar un poquito lo que nos ofrece Mining Capital Coin, vamos a intentar certificar quién está detrás de este sistema, empresa, equipo directivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego certificaremos con un ejemplo pues si está regulado o no, porque evidentemente este tipo de sistemas que captan el dinero del propio cliente, pues evidentemente si inculcan que están regulados pues tienen que tener una regulación. Bien, iremos poco a poco mostrándonos un poquito la realidad y al final llegaremos a una conclusión. Bien, primeramente Mining Capital Coin.com tiene una landing page que nos expone en el menú pues ciertas ventajas, ¿no? Un poco de explicación de dónde se obtiene el beneficio, unos valores, una historia de la compañía, sistema de una red de afiliado, evidentemente este sistema lleva una estrategia multinivel, ¿cómo no? Llevamos exponiendo en este canal día tras día muchísimos sistemas y evidentemente este no es para menos, también tiene una estrategia multinivel. Pero es muy curioso cómo nos indica que tiene oficinas de capital de Mining Coin en todo el mundo. Hay más de 50 oficinas en todo el mundo y en crecimiento. Eso sí, ninguna de las oficinas nos está introduciendo o nos publica la dirección real. Es curioso, muchísimas empresas con proyectos totalmente reales introducen una dirección empresarial, exponen su nombre de la empresa pública con la dirección y parece ser que Mining Capital Coin tiene más de 50 empresas pero ninguna nos pone la dirección. Bien, pues evidentemente aquí tenéis un gran fallo, un gran fallo en el cual no son transparentes y lo que nos hace ver aquí es que no tienen ninguna empresa real. Es decir, no existe ninguna oficina ni en Corea del Sur, ni en China, ni en Japón, ni en Indonesia, ni en Asia, porque en Asia tienen en parte como en Vietnam, etcétera. En Filipinas también tienen, pero evidentemente también tienen hasta en África. Es curioso, pero ningún nombre o ninguna dirección concreta de una oficina real. Con lo cual lo que nos hace pensar es que esto es simplemente para darle credibilidad al proyecto. Vayamos directamente a buscar en su propia landing page a hacer acerca de empresa, equipo directivo, quién está detrás de todo esto, pie de página, que normalmente en el pie de página, en los términos y condiciones, cuando clicas suele venir la entidad empresarial, quién tiene los derechos y tal. Parece ser que Mining Capital Coin no tiene absolutamente nada, ninguna documentación de términos y condiciones, ninguna documentación absolutamente de nada y quieras que no, ya de primera instancia no nos podemos fiar de este proyecto. Pero, evidentemente, vamos a dar una oportunidad y vamos a intentar rebuscar un poco el white paper que nos expone aquí, que nos lo han traducido en 8 idiomas y evidentemente vamos directamente un poco a explicar a qué se dedica Mining Capital Coin. Porque evidentemente aquí en su landing page las oficinas nos inculca un poco que es a través de la minería, a través del trading, etcétera, etcétera, pero no nos inculca nada más. Podernos registrar y ya está. Bien, pues evidentemente vamos a ir a grano y vamos a ir directamente al white paper. Vamos a abrirlo y vamos a certificar diapositivas que nos marcan. No vamos a ir a explicarnos todas, pero sí que es verdad que vamos a ir directamente un poco a las que más, digamos, inculcan esa credibilidad al proyecto para certificar si esto es real o no y si lo recomendamos invertir o no. Evidentemente vamos a ir directamente un poco al grano del asunto. Vamos a ir a especificar un poco qué es lo que nos inculcan este white paper a modo de resumen y luego vamos a ir directamente a alguna diapositiva que nosotros no vemos absolutamente nada real aquí. Bien, evidentemente nos inculcan, cómo no, más de 30 diapositivas, 38 en total, de las cuales como siempre os hemos indicado, todos los white papers llevan las mismas características, las mismas bases. Más de la mitad del white paper están inculcando la estrategia multinivel a partir de la 17, 5 maneras de ganar dinero. 5 maneras de las cuales pues te inculcan el 0,6%, bueno, el 10% por referidos, bueno, todo lo típico de una estrategia multinivel que en el momento que obtienes tantos puntos en este sistema te puedes hasta comprar coches de alta gama. Como veis aquí, Lamborghinis por, pues eso, pues un valor de puntos, un Porsche Cayenne también, bueno, multitud de cosas que te inculcan siempre que lo podéis comparar con un sistema que también está desvelado en este canal que se denomina TradingWiseFusion, un sistema que también tiene un white paper de la misma magnitud y todos los sistemas llevan siempre las mismas características. Os lo dejamos arriba a la derecha para que luego le echéis un vistazo o si queréis paráis el vídeo aquí, le echéis un vistazo a TradingWiseFusion, un sistema también con las mismas características y evidentemente pues aquí tenéis otro ejemplo. Bien, vayamos directamente a lo que nos indica aquí que es, nos llama la atención, que es regulación. Nos indica aquí un poco el tema de la regulación, el tema de inscripciones, el retiro y bueno, aquí nos indica que están regulados, ¿no? Regulación. La regulación es inscribirte mediante bitcoins y poder retirar un mínimo de 300 dólares en la plataforma y tiene retiros pagados 7 días hábiles. ¿Eso es la regulación? Pues evidentemente esto no es la regulación. La regulación es estar regulado en un organismo regulador dependiendo de dónde está la empresa. Evidentemente, lo he mostrado sin querer, evidentemente si esta empresa o esta entidad estuviese totalmente regulado, seguramente al 100% nos van a exponer en alguna diapositiva el número de referencia o el número de licencia y encima nos van a decir también por qué entidad o por qué organismo regulador, mejor dicho, está regulado Mining Capital Coin. Es decir, en el caso de que tuviese una empresa, por ejemplo, en Londres, Reino Unido, pues estaría regulado por la FCA y nos expondrían la FCA con el número de licencia, número de referencia para que nosotros pudiésemos buscar esa licencia totalmente apta y nos fiaríamos de que este proyecto está regulado. Pero evidentemente este proyecto ni está regulado, ni tiene la empresa, no nos la publican, ni sabemos el equipo directivo y encima nos indican, como hemos indicado anteriormente, 300 dólares de depósito mínimo, o sea, de retirada mínima, perdón. Es decir, en el momento que esta plataforma nos origine 300 dólares de beneficio, ya podemos retirarlo. Es decir, pongamos un ejemplo a base de si fuésemos un cliente en este sistema. Si fuésemos un cliente en este sistema y nos fiásemos del Mining Capital Coin, que evidentemente no lo recomendamos, tendríamos que hacer exactamente una inversión de 10.000 dólares. No. Evidentemente, si hacemos una inversión de 10.000 dólares, estaríamos obteniendo 200 dólares de beneficio y tampoco podríamos obtener esa retirada. Es decir, para poder retirar el primer mes nuestros primeros 300 dólares, tendríamos que hacer el paquete de 20.000 dólares. Es decir, si no introducimos un paquete de 20.000 dólares, no vamos a poder retirar nuestros primeros 300 dólares todos los meses. En este caso, 400 dólares todos los meses. Pero no solo eso. El problema que ocurre es que si somos un cliente que tiene dinero asequible, pongamos 250, 1.000 dólares, 100, bueno, algo totalmente asequible, nos vamos a los primeros paquetes de minería y te das cuenta que con tan solo, imagínate, 1.000 dólares, pongamos ese paquete, estamos recibiendo 30 dólares al mes. Es decir, necesitaríamos estar activos en esta plataforma durante 10 meses para poder retirar nuestro primer 30% de nuestro capital invertido. Es decir, si yo invierto 1.000 dólares en esta plataforma, tengo que esperarme 10 meses recibiendo esos 30 dólares que indican en ese pago mensual y al cabo de 10 meses podríamos retirar nuestros primeros 300 dólares y ya habríamos recuperado el 30% de nuestro capital. Es decir, solamente el 30%. Evidentemente, hasta que lleguemos a los 1.000 dólares, pues tendrían que pasar otros 10 meses, otros 10 meses y todavía no habríamos llegado. Es decir, totalmente irrisorio, totalmente, sinceramente, engaño. Esto es un engaño, un juego al cliente con su dinero y evidentemente no es nada beneficioso. Eso sí, luego inculcan, cómo no, que puedes obtener muchísimo más beneficio, gana un 10% por referidos, es decir, más del 50% del white paper, inculcando la estrategia multinivel para que el cliente esté satisfecho, motivador, esté motivado, perdón, esté motivado dentro del proyecto y invita a amigos, invita a familiares, invita a referidos, etcétera, 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 para obtener esos puntos y poder llevarse este tipo de premios. Evidentemente, esto es la gran mayoría de sistemas que están ahora mismo en la red. Muchísimos sistemas están siendo estafa. Están siendo publicados también por el partado de tema de inglés, todo el tema de scam, no sólo en el ámbito español o latinoamérico o europeo. También están muchísimos youtubers o bloggers a nivel de habla inglesa, están exponiéndolos todos con scam. Y a día de hoy nosotros en este canal estamos exponiendo muchísimos sistemas de estas estrategias, con estas bases, que están cayendo directamente en estafa o están cayendo en esquemas Ponzi. A día de hoy existen multitud de sistemas, pero uno de ellos, concretamente de esta rama, minería en la criptomoneda, es AWS Mining. Os dejamos arriba a la derecha un sistema que nosotros realizamos una inversión en su día, hará más de cuatro meses, que realizamos el primer paquete, para certificar la realidad de lo que ocurre en este tipo de sistemas, que inculcan que te vas a beneficiar todos los días, que te vas a beneficiar todos los meses, que el mundo del trading te origina rentabilidad fija, totalmente engañoso, que la minería en la nube funciona, que tenemos muchísimas granjas. Bueno, ahí tenéis arriba a la derecha también un vídeo, concretamente de AWS Mining, con una inversión real por nuestra parte. Más de cuatro meses ahí con la plataforma activa. Y vais a certificar lo que ocurre pasados cuatro meses en una plataforma de esas magnitudes. Y vais a certificar también y lo podéis comparar con este tipo de sistemas. Y cada uno puede sacar las conclusiones que desee. Eso sí, desde nuestro punto de vista y para todos nuestros suscriptores, o cualquier usuario que igual está viendo este vídeo y no es suscriptor, debería de serlo, estar al tanto de este tipo de engaños o estar al tanto de otro tipo de vídeos. Pero lo dicho, no debéis invertir en este tipo de sistemas. Y cualquier sistema con las mismas características, este tipo de white paper, este tipo de white paper con más de la mitad de diapositivas, con la estrategia multinivel, este tipo de rentabilidades fijas todos los meses a través del trading o a través de la minería, ojo, que os llame la atención. Os dejamos nuestro formulario de contacto ahora mismo en pantalla. Nos podéis totalmente preguntar cualquier cuestión acerca del sistema que os ha llegado por cualquier metodología en internet. Y nosotros os indicaremos si tenemos una reseña realizada propiamente en el canal o en nuestro blog alertastrading.com. Simplemente deciros que hay que tener mucho cuidado. A día de hoy existen multitudes de sistemas de estas magnitudes y lo que están aprovechando es el auge. El auge de esta metodología, del MLM, de que no existe de momento muchísima regulación acerca de este sistema o de esta estrategia y le están dando un mal uso. A nuestro punto de vista, a nuestra opinión, le están dando un mal uso. Y sinceramente, la estrategia multinivel no es que sea directamente una estafa, pero sí que es verdad que lo están utilizando para llevar al final a un esquema Ponzi. Con lo cual, bueno, cada uno puede sacar las conclusiones que desee, pero este no es el único sistema que tiene las mismas magnitudes. Como hemos indicado, aconsejo que si no os parece bien el apartado, como acabamos de desvelar este vídeo, podéis directamente también compararlo, si deseáis, con AWS Mining o con Traerysways Fusion, que lo tenéis los dos arriba a la derecha, clicando y ahí tenéis los vídeos de ello. Con lo cual, creo que ha quedado bastante claro. Creo que estar invirtiendo 1000 dólares en esta plataforma para realizar una retirada después de 10 meses de tan solo 300 dólares, me parece, totalmente engañar al cliente y jugar con el dinero del cliente. Aquí no se hace ni minería en la nube, ni se hace absolutamente nada. No hay ninguna oficina totalmente real. Es totalmente mentira todo lo que está mostrando. Si tuviesen oficinas reales, directamente las pondrían. Y lo dicho, cualquier portal web que no te pone en unos términos y condiciones absolutamente en ningún lado, hay que tener muchísimo cuidado. Y encima no sabes ni la entidad empresarial donde estás invirtiendo el dinero por su día de mañana se estafa y tienes que demandar, pues evidentemente no debéis invertir aquí. Creo que la conclusión ha quedado bastante bien clara. Creo que sin saber dónde va nuestro dinero no debéis invertir y menos si no tienen ninguna regulación. Con esas condiciones de retirada, ni de lejos invertir ahí. Y evidentemente, pues creo que ha quedado bastante bien claro lo que está ocurriendo aquí con este sistema. Si os ha gustado el vídeo, perdón, os agradezco un like por ello. Un feedback como vosotros se agradece muchísimo. Os damos muchísimas las gracias. Lo dicho, no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis para este tipo de vídeos o para otro tipo de vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.